Música Hoy día nos encontramos acá en la Secretaría Ministerial de Educación en la ciudad de Viña del Mar acogiendo la tercera reunión de STEAM que para nosotros es un honor y también quisiera como hacer extensivo el saludo de la Ceremia Educación la señora Patricia Colarte que no se encuentra en este momento porque hay un hito regional pero efectivamente para nosotros es muy importante seguir adelante e impulsando digamos todo el trabajo que esta red pueda potenciar a nivel regional y entiendo que a nivel país seguramente van a surgir más redes STEAM La reunión de hoy nos permitió avanzar e informar a los miembros de la red en las distintas mesas de trabajo que se habían conformado sobre todo la que tiene que ver con identificarnos quienes somos, donde estamos y que hacemos para a partir de ahí como línea de base proyectar en la segunda mesa que es lo que queremos hacer, cuáles son las líneas de acción y de trabajo y de proyección de las mismas complementado con una tercera línea que tiene que ver con dónde comunicamos y cómo comunicamos lo que hacemos Se logró presentar la propuesta de MAPEO con un trabajo que está desarrollando el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso donde el equipo del laboratorio de Geografía está aportando en generar tres tipos de productos de geolocalización de las instituciones, de los colegios y las fundaciones que están participando de la red para ir avanzando en esa línea de acción para generar insumos que nos permitan proyectar el trabajo y focalizar de mejor manera el trabajo a desarrollar en la red Mi labor específicamente es generar un mapa un mapa tanto digital como un mapa cartográfico en papel El mapa de hoy día era básicamente una primera presentación, acercamiento sobre lo que nosotros denominamos el desarrollo local de Valparaíso a través de las instituciones STEM Entonces, ¿qué es lo más importante en este sentido? Es ponernos de acuerdo, cuáles van a ser las categorías que vamos a usar y cómo nos vamos a expresar esa comunidad y la utilidad que tiene este mapa es que la misma comunidad va a poder intervenir sobre este mapa Entonces, la idea es que sea algo liviano, colectivo y entretenido para todas las personas accesible desde los niños de 10 años que tienen teléfono hasta los adultos mayores que están integrándose a esta nueva tecnología Lo que hiciéramos fuera unir a todas las personas que están hacer que se coordinen, se pueden hacer cosas muchísimo más grandes de las que se pueden hacer efectivamente con una persona por sí sola Entonces, por ejemplo, unir tanto instituciones privadas como instituciones públicas como lo serían el Ministerio de Educación, acá la Ceremi unir las universidades, tanto las que tienen carreras de pedagogía como las que no Me parece interesante la misión que formaron hoy porque esto contribuye mucho a la educación, sobre todo considerando los niveles que tienen las escuelas de la región y sea bajo el nivel que está en ciencia Entonces, esta es una buena forma de contribuir al desarrollo de los niños en términos científicos Me gustaría que en la cuarta reunión quede establecido un panorama más claro en términos de las acciones concretas desde la escuela para la escuela Desde la escuela para la escuela ¡Gracias!